Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la escudería suiza Sauber confirma su interés en el español oriundo de Madrid Carlos Saint Junior para la temporada siguiente, o sea la 2025 y bueno, como sabemos el conjunto suizo no ocultó que sigue bastante cerca los pasos de Carlos Saint Junior de cara a ficharle para el proyecto con la marca Audi y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el representante del equipo Sauber, o sea Alessandro Alunibravi reveló que Carlos Saint Junior podría ser el candidato ideal para formar su alineación de pilotos oficiales de cara a la temporada 2025 de Fórmula 1 con la marca Audi y bueno, a finales de esta actual temporada, tanto el Finesse Valtteri Bottas como el chino Wanjusou terminan contrato y es lógico que el conjunto suizo ya trabaje en sus planes de cara al año siguiente y bueno, buscarán considerarse, consolidarse durante la siguiente temporada para preparar la entrada de la marca Audi para la nueva temporada 1026, bueno, está claro que Carlos es un piloto importante y nosotros tenemos que buscar cuál es nuestra mejor alineación de pilotos de cara a 2025-1026 teniendo en cuenta que nuestro futuro es Audi Sainz es un piloto importante como nosotros y nosotros queremos el mejor equipo, eso señaló el mismísimo Alunibravi para el medio FormulaPassion.it y bueno, Audi va a entrar en una posición privilegiada que puede servir como reclamo para atraer a grandes pilotos como el español Carlos St. Junior y bueno, como sabemos, la marca automotriz alemana de los cuatro aros al entrar para la nueva temporada 1026 y no participar aún tiene la ventaja de poder estar trabajando desde el momento en el desarrollo de su motor, de su unidad de potencia y bueno, el representante del equipo domicilio domicilio en Hingwell fue crítico con la actuación de sus pilotos en la primera competencia de la actual temporada y bueno, hemos visto a Nico Hülkenberg y Alex Albon que han sabido marcar la diferencia, esperamos dar un coche más fácil de conducir en la clasificación donde se puede sacar algo más en la vuelta seca pero nuestros pilotos también tienen que poner más de su parte, bueno, Alunibravi aseguró que ninguno de los dos pilotos tiene asegurada la renovación y que debe mejorar mucho para esta temporada y bueno, empezar a hablar con nuestros pilotos al comienzo de la temporada empezaremos a hablar con nuestros pilotos al comienzo de la temporada porque el primer objetivo es darle un coche de mayor rendimiento que pueda permitir que ambos se presen y luego veremos toda la oportunidad al mercado, Sainz es un piloto tan importante como otros nuestro objetivo es tener la mejor pareja disponible, eso seguro para concluir y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao